China refuerza su defensa, a lo largo de la frontera que comparte con Corea del Norte, a fin de prepararse para una posible guerra en la región. Un informe publicado por el diario estadounidense The Wall Street Journal, sostiene que el referido programa de China, incluye el establecimiento de una nueva brigada fronteriza, y la construcción de búnkeres para civiles. El ex embajador de Estados Unidos en la ONU, John Bolton, desvela que Trump pretende poner fin al acuerdo nuclear con Irán. Según Bolton, Trump ve el acuerdo nuclear de Irán, como una clara amenaza para Estados Unidos y sus aliados, especialmente Israel, a pesar de que Irán sigue cumpliendo con las obligaciones del acuerdo. El enviado de Estados Unidos para Ucrania, Kurt Volker, afirma que Washington está revisando seriamente si enviar armas, para apoyar a los que luchan contra las fuerzas prorrusas. Según Volker, la medida serviría para que Rusia cambiara su enfoque intervencionista en Ucrania. Científicos norteamericanos, resuelven el misterio de la existencia de agua en la luna, y refutan la teoría del programa Apolo, que hasta el momento afirmaba que la presencia de agua en la luna era anómala. El nuevo estudio, confirma que existen abundantes yacimientos de agua, en diferentes puntos de la luna. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, muestra su desacuerdo con Elon Musk, fundador de Tesla, que advierte que el desarrollo de la inteligencia artificial, representa un peligro para la humanidad. Zuckerberg considera que Musk se expresa de forma irresponsable, y el Musk le ha respondido que no está comprendiendo los peligros reales de la inteligencia artificial. El gobierno de Israel anuncia la decisión de retirar los detectores de metales instalados a la entrada del monte del templo, donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, en medio de fuertes protestas por parte de la comunidad musulmana, que se han traducido en varias jornadas de protestas y disturbios. Un ministro israelí, amenaza a los palestinos con repetir el Nakba, es decir, la catástrofe del pueblo palestino, si estos no dejan de protestar contra las medidas israelíes en la mezquita de Al-Aqsa. El ministro, amenaza con llevar a cabo una expulsión violenta y masiva de ellos, si los palestinos no dejan de protestar. En medio de la polémica, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, hace un llamamiento a todos los musulmanes del mundo, a visitar la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén. Erdogan afirma que la mezquita debe ser protegida por los musulmanes, al igual que otros lugares sagrados, como la Meca y Medina. Científicos de la NASA, bombardearán la costa este de Estados Unidos con ondas de choque, realizando vuelos a velocidades supersónicas con un cazabombardero F-18, para analizar la formación de ondas sonoras, durante turbulencias en la atmósfera baja. Una empresa de tecnología de Estados Unidos, implantará microchips en las manos a sus empleados. La compañía, que provee tecnología para kioscos y máquinas expendedoras, planea implantar microchips del tamaño de un grano de arroz, en el cuerpo de una cincuentena de empleados, que se ofrezcan voluntariamente.